Daniel Montamat, ¿cómo estás? Muy bien, estoy a dialogar. Hace cuánto tiempo que vos no veías, por ahí la memoria nos juega una mala pasada, un fenómeno de desabastecimiento y tanta cola durante un par de días largos, varios días. El año pasado hubo un desabastecimiento de gasoil. Gasoil en el verano del 22. Claro, así que, no, no, esto nos tiene acostumbrados, porque esta gente está peleada con la ley de gravedad de la economía, que es la ley de la oferta y de la demanda. Esta ley de oferta y demanda relaciona precios y cantidades. Cuando faltan cantidades, los economistas lo que primero tenemos que ver es qué está pasando con el sistema de precios. Es un desbarajuste el sistema de precios del petróleo y los combustibles. ¿Cuánto vale un barril en el petróleo en el mundo? 90 dólares. 90 dólares. ¿Cuánto vale en la Argentina? 56 dólares. Es el famoso barril criollo. El barril criollo. El barril criollo. ¿Podés explicar en un pie de página qué es el barril criollo? Porque todo el tiempo, cada vez que hay un conflicto, escuchamos y no sé si todo el mundo sabe. Es un barril regulado para el mercado doméstico de manera tal que su procesamiento a través del sistema de refinación termine con combustibles valorizados a esa relación de 56 dólares en el surtidor. Es decir, es un sistema de intervención en los precios finales del surtidor. Entonces... ¿Quién compensa esa diferencia? ¿Quién compensa esa diferencia? No, la están perdiendo los actores de la renta petrolera. Aguas arriba. Las empresas que están perdiendo. Les convendría vender el barril del petróleo en el mercado internacional. ¿Y quiénes otras? Las provincias petroleras que cobran regalías sobre un barril de 56, cuando tendrían que cobrar regalías sobre un barril de 90, un poco menos, traducido al mercado doméstico. Pero hay más adhiría, como está diciendo. Fíjense, pagan menos impuestos. Hicimos que pagaran menos impuestos para producir y menos impuestos para exportar. Son privilegiados. Ahora tienen que hacer el esfuerzo. Vienen haciendo el esfuerzo la cadena petrolera, y sobre todo YPF, desde hace tiempo. El tema es que este esfuerzo se termina traduciendo en este desacople entre oferta y demanda. Mira, ¿cómo cierra el tema? Porque aquí le han apuntado más, dice, les voy a prohibir las exportaciones. El petróleo que se esté exportando sobra. Y el remedio que aplican de parar las exportaciones es peor que la enfermedad. ¿Por qué? Te va a dejar sin dólar. Muy simple, porque no existe en la cadena petrolera el silo bolsa. Entonces, si paras la exportación, la salida del mercado externo, se llenan los tanques, hay que parar el bombeo y eventualmente parar la explotación de los pozos. Y te quedas sin petróleo para exportar y después para el mercado doméstico. Y después reactivarlo es un proceso muy lento también. Y después reactivarlo es un proceso lento. ¿Qué pasó? ¿Por qué hay faltante de combustible? Sí, por los precios. Tendrían que haber importado. Tendrían que haber importado. Bien, ¿y qué pasó con las importaciones? ¿No había dólares para pagar? Porque importar nafta, gasoil relacionado a un barril de 90 dólares, cuando acá la tenés que vender a precios relacionados a un barril de 56, es importar a pérdida. Pero, 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 pero yo te contestaría. De acuerdo, pero ¿por qué empezó a pasar este lunes y no la semana anterior y la otra? Sí, venía habiendo faltante. Venía habiendo, venía habiendo faltante. Bien, pero en un momento esa ecuación que ya no cerraba, se ponen de acuerdo las empresas y dicen... No, no, no. ¿Cómo es? Hay muchas fantasías. Hay muchas fantasías porque la distorsión de precios se lleva puesta toda la cadena de valor. Entonces, hay una nafta y un gasoil con precio mayorista, porque se venden cantidades al sector agropecuario, que se estaba vendiendo más caro. Ahora, el sector agropecuario entró a ver, pero en el surtidor está el más bajo. ¿Por qué está el más bajo? Porque están más intervenidos los precios de esos. Y porque tienen a YPF usándola como empresa de referencia para que no aumene. Vayamos a comprar ahí. ¿Por qué YPF no tiene nafta? Se supone que está controlada, aunque no totalmente, por el gobierno y que debería garantizar la provisión. Hoy esto se transforma en un problema político para masa. ¿Por qué YPF no tiene para compensar el mercado? Siempre hay una estacionalidad en materia agropecuaria, de picos de demanda en la siembra o en la cosecha. Hoy estamos necesitando más gasoil. Entonces, no se importó lo que se debía importar. ¿Por qué no se importó? Bueno, negocio a pérdida. Segundo tema, porque no hay dólares. Entonces, están parando las exportaciones también cuando es uno de los sectores que le da dólares. La nafta YPF, ¿por qué no había? Nafta YPF, bueno, porque por la temporalidad también y porque se desvía todo el circuito mayorista, la compra de nafta minorista, faltan hasta YPF en estaciones de servicio. Tienes tanta dispersión de precio, empezás a tener dispersión de precio entre el mayorista y el minorista. Entonces, los mayoristas van a comprar al minorista y secan esa plaza. Pero además, YPF tiene el precio mucho más pisado que el resto de las petroleras. Entonces, los clientes de las otras marcas van a YPF. Y no da basto. Ahora, yo te quiero hacer una pregunta sobre eso, porque hay mucha discusión en ese mundo. La línea técnica, cuando decidió no importar a pérdida para YPF o cuando operó de esta manera, o paró una planta para mantenimiento, una parte de la refinería para mantenimiento, ¿actuó bien o actuó mal? El tema de la parada para mantenimiento es discutible desde el punto de vista de coordinación. ¿Por qué lo hicieron si sabía que venía la estacionalidad? El otro tema, el management profesional de YPF se debe al accionista Estado y a los accionistas internacionales. Cuidado, porque si los accionistas internacionales, 49% de YPF es extranjera, cotiza en las bolsas internacionales. Dicen que están usando la empresa para hacerla perder plata, es decir, le están interviniendo políticamente, pueden venir nuevas demandas allá en Estados Unidos. Puede haber incluso denuncias penales contra el management, por esto. Claro, se tienen que cuidar. Y ahí citan, no, un juez argentino, un juez norteamericano. Ahora, Montamán, le hago una pregunta. Usted fue secretario de Energía, entonces... Presidente de YPF. Exactamente, usted sabe lo que es esto, está claro, usted explicó lo de la parte técnica de YPF, profesionalmente no se le puede discutir nada. Ahora, un secretario de Energía o un presidente de YPF, ¿no habría alguno que tendría que decirle, y bueno, y más en época de elecciones, che, mirá que en 15, 20 días, en un mes, vamos a tener problemas con esto? ¿Qué pasó ahí? Ah, pregúntele a la secretaria de Energía. No, digo, pero usted no tiene... No, yo creo que sí, debe haber una coordinación. Que me diga, bueno, después si no le mandan los dólares al Banco Central, Massa o quien sea, es su victoria. Claro, porque había cuatro barcos parados. Claro. Sí, claro. Y los barcos estaban parados porque YPF decía... Lo que pasa, ¿sabe qué? Pedía los dólares de 350. Todas estas cifras que estuviste mostrando, ¿viste la diferencia entre el dólar de 350? Y después cuando lo pones al dólar paralelo. Massa estaba invitando a que usen sus propios dólares, que saquen los dólares del, voy a decirlo, del canuto, ese dólar 900 y pico. No, lo que está pidiendo el gobierno es que usen prefinanciación de exportaciones. Prefinanciación de exportaciones, porque ninguna va a querer meterse en ese mercado. ¿Hay financiación? Para las petroleras, sí, porque es una prefinanciación de exportaciones en el mercado internacional, igual que para las cerealeras con el tema del dólar soja y demás. Ahora, lo que pasa es que Massa es el mismo que estimuló que exporten para hacerse de reservas, el que ahora se queja porque exportaron mucho. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué futuro podemos tener? En lo inmediato. La gente que está haciendo dos cuadras de cola. Sí, mañana está resuelto. Esto se empieza a regularizar poco a poco porque ya hay dos barcos que pusieron los dólares y están descargando. Descargando. ¿Cuánto es un barco? Y otro en IPEF. 40.000 metros cúbicos, 40 millones de litros, más o menos. Que equivale a... ¿Cuánto cubre? ¿Qué demanda cubre? No tenemos ni idea. Bueno, yo te diría que unos 10 barcos están calculados, son los que te terminan resolviendo el tema este de pico de demanda que tiene. En lo inmediato. En lo inmediato. ¿Y después? Después, ¿aprenderemos alguna vez la lección en la Argentina? No, hasta ahora no pasó. Después, no nos peleemos más con la ley de oferta y demanda. Yo no me peleé. Es ley de la gravedad. La política no se puede pelear más con estas leyes. Son sectores de largo plazo capital intensivo. Yo te quiero decir... No se los puede tener entrampados en el corto plazo. Bueno, hoy habló Massa. ¿Y qué dijo? Bien, hay que cuidar el bolsillo a la gente y tenemos nafta a 320, 350. O liberan los precios y se va a 800 mangos. SIC de Sergio Massa diciendo que ese litro 800 es el litro Milley. ¿Cuánto debería valer el litro entonces? Ese litro, señor Sergio Massa, si usted es presidente, va a ser el litro suyo. El litro Sergio Massa. Porque si usted no resuelve el tema cambiario, que es el dólar de 3.50, porque esos precios tienen implícito otro dólar, otro tipo de cambio, que lo va a tener que resolver y lo va a tener que resolver el que venga en un plan integral de estabilización. Si no lo resuelve, señor Massa, se va a quedar en el peor de los mundos. Va a tener que importar cada vez más. ¿A qué precio importamos a los precios internacionales? Que le cerramos la puerta si nos meten por la ventana. Pero segundo, señor Massa, la cadena de valor empieza con la producción de petróleo. Yo debo decirles que ya se está amesetando la producción de vaca muerta, porque todas estas son písimas señales para la inversión de largo plazo. Así, terminemos con el litro. Massa, el litro Millet. ¿Qué le decís a la gente que está escuchando? Y así como dice, el boleto vale 50 y si viene Patricia Burrich o Millet vale 1.100, y parece que fue efectiva esa campaña, ¿qué le decís a la persona que dice la verdad? Que le están mintiendo. ¿Qué sé yo después lo que va a pasar? Si el litro ahora vale 3.20... Que le están mintiendo. El problema no es que el litro valga 900, que la gente tenga sueldos, salarios, para pagar precios que reflejen costos económicos. Con esta economía que nos han dado, vamos a tener cada vez más salarios de hambre. Fíjense que se da en la Argentina una cuestión única en la historia económica de los tiempos argentinos. Con tipo de cambio barato, es decir, con dólar barato de 350, los salarios están destrozados. Entonces el problema no es pagar el precio de la electricidad, el precio de la luz, el precio del boleto, el costo que tienen, sino tener salarios que nos permitan pagar eso.